El Real Madrid ya ha comunicado que el próximo martes 16 de julio a las 12 tendrá lugar la presentación de Kylian Mbappé en el Estadio Santiago Bernabéu, según leemos en el comunicado del Club Blanco. Marca ya había adelantado que el crack francés se vestiría de blanco por primera vez en el Bernabéu el día 16. Otra novedad, el Real Madrid también ha anunciado el dorsal que llevará Kylian en su nueva aventura en el equipo blanco. El francés lucirá el 9 que estaba huérfano desde que Benzema saliese del equipo rumbo a Arabia. En cuanto a la presentación, y según ha comunicado el conjunto merengue, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá al jugador francés en la ciudad Real Madrid para el acto protocolario de la firma que vincula a su nuevo jugador con el club las próximas cinco temporadas. Después de la presentación, Mbappé atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu. Más allá de la puesta de largo de Kylian, el Club Blanco está pendiente del estado de salud del atacante, que será examinado al detalle, como siempre, por los servicios médicos del Club Blanco, que en esta ocasión deberán prestar atención a una parte del cuerpo de Kylian que ocupa y preocupa su nariz. De este modo, el martes, el mismo día de la presentación, se determinará si debe pasar o no por el quirófano. Más allá de la presentación, se determinará si debe pasar o no por el quirófano.